hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo a todas mis amigas que quieren volumen con su pelo y que dicen como pero es que tengo tres pelos y no hay volumen y no sé qué hacer llegaron al canal correcto llegaron al vídeo correcto porque en el vídeo de hoy les quiero mostrar mis trucos favoritos para que así no tengamos casi pelo podamos tener volumen con ciertas cosas que podemos hacer así que sin hablar tanto empecemos el vídeo y ahora sí les voy a mostrar entonces lo que yo hago para pasar de una melena o de un pelo un poquito plano así me haga ondas a algo súper voluminoso que de verdad la gente diga como esta señora tiene una peluca no es una peluca es nuestro pelo la manera como hacemos las ondas es súper importante yo les voy a mostrar rápidamente cómo las vamos a hacer no me voy a demorar mucho solo les voy a mostrar la técnica ya después hago todo el pelo y al final cómo lo vamos a organizar y a peinar para que quede con volumen entonces lo más importante es ser intencionales en la raíz sencillamente se va a crear volumen solito porque si tenemos una onda encima de otra hasta que llegamos a la parte de arriba la de abajo va a crear volumen para la de arriba y así sucesivamente si en la raíz las dejamos bastante voluminosas por así decirlo ya les voy a explicar no empiecen desde acá sino desde bien desde la raíz con el tubo hacia abajo obviamente sin quemarse entonces básicamente lo más importante al hacer la onda es pegar bien en la raíz dejarlo hay un ratito y cuando terminemos lo soltamos lo dejamos como un poquito en la mano para que quede con esa forma y no lo peinamos sino que lo vamos a dejar así esto es lo que vamos a hacer en todo nuestro pecho ya he hecho toda esta parte voy llegando a la parte de arriba siempre viene en la raíz mandan el pelo hacia atrás bien pegado ya se casa en unos segundos yo lo dejo aproximadamente 10 segundos 8 segundos si no estoy mal ahí pueden ver que estoy dependiente de la raíz no me estoy quemando tiene que tener cuidado pero ese es el mejor truco para crear ese volumen que queremos entonces lo dejo ahí lo suelto y lo mantengo un ratico con el calor y suelto esta es mi parte favorita hacerle así el pelo así quedarían las ondas no me las he tocado no me las he peinado las deje ahí enfriar un poquito ideal que tengan en su rutina de ondas voluminosas como las de hoy una laca un texturizador un mousse algo que ayude a que el pelo se quede en su lugar y aquí está el truco no lo voy a hacer en la parte de abajo específicamente sino que lo voy a hacer dentro del pelo es decir dónde están las ondas si yo veo un poquito ahí aplico en la raíz suelto subo suelto subo suelto y lo dejo ahí no lo muevo ni nada por unos segundos y hago lo mismo en la parte de acá entonces un poquito de hairspray suelto y en la parte de abajo siento que cuando hacemos esto en la raíz específicamente aparte de que nos evitamos que el pelo se ponga así como un pegote esto es lo que nos va a ayudar con el volumen entonces lo dejamos reposar ahí un momentico luego cogemos un cepillo que suavice el pelo este es mi favorito y lo que vamos a hacer es peinarlas sin destruirlas porque a veces lo que hacemos es destruirlas si pueden ver el truco está en no peinarlas de arriba abajo sino de a toquecitos por las ondas así y cuando hacemos esto automáticamente ellas como que se vuelven así como bouncy como que rebotan y eso es lo que queremos con estas ondas solo es un poquito como taque 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 y luego ya lo que hacen es coger un cepillo como este que es de los que se usan para cepillar el pelo y lo que vamos a hacer es despelucarlas un poquito hacia arriba yo voy a abrir un poquito aquí el pelo y voy a subirlas tengo que después que donde vea una curvita las subo y esto me encanta porque de verdad hace la diferencia cuando queremos que se vean con bastante bastante volumen entonces hacemos esto es como cuando uno se hacía esos peinados aquí arriba que peinaba así y le quedaba una bola acá pero no es tan igual sino es como para que se den una idea de lo que estoy haciendo y la idea es que sí sea con uno redondo no con una peinilla porque si no las van a dañar y ya les va dando como otro poquito de volumen leónico que es lo que más me gusta y ya para finalizar el vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestros dedos y vamos a levantar el pelo desde abajo si ustedes lo hacen van a sentir que en la raíz está la laca entonces la idea es empezar a esparcirla lo que vamos a hacer así esto también va a generar muchísimo más volumen como despelucarnos un poquito y ya ahorita nos arreglamos bien y listo, esos serían mis trucos favoritos si en algún momento me llegan a ver en una foto con el pelo así es porque hice alguno de estos trucos y el pelo de verdad que cambia inmediatamente cuéntenme si les gustó y espero que les hayan servido los trucos para pelo voluminoso así tengamos tres pelos y listo, eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo son ciertas cosas pequeñas que pueden incluir en su rutina de ondas cuando quieran verse así como que pero donde fuiste que te hicieron eso así, les van a funcionar perfecto de verdad que no importa si tienen poco pelo si tienen el pelo fino, si tienen el pelo corto porque este tipo de ondas y de volumen lo he visto un montón en diferentes tipos de pelo no tiene que ser largo les va a funcionar, les va a servir y se les van a ver preciosas cuéntenme en los comentarios qué otro vídeo de pelo quieren ver en este reto que ya nos quedan solo 15 días 14, si no estoy mal gracias por ver los vídeos, por estar acá y nos vemos mañana con otro vídeo chao